Música Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Hay en tu boquita la sangre marchita que tiene el corazón Hay en la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Música Hay en la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Música Querido Jorge Te extrañará recibir noticias mías después de tanto tiempo Música Esta carta la escribo en los últimos momentos de mi vida Cuando la recibas todo habrá terminado Mi corazón ya no soporta más Música Es natural después de haber resistido tanto Que se niegue a seguir latiendo El pasado vuelve Y a mi recuerdo acude en cada uno de los momentos que pasé a tu lado Y que me hicieron tan feliz Y tan desdichada Hoy hace quince años llegué a México Donde había de conocerte Música 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 ¿Qué pasa con ustedes? Mucha risa, ¿no? A la señorita que yo me gusta Puedes a su casa, caras, que yo no fui ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Cinco, seis, siete y ocho! ¡Dos la pierna, niña! ¡Dos la pierna! ¡No, no, no! ¡Pare, maestro, pare! ¿Qué les ha dicho que saben bailar? ¿Qué les ha dicho a ustedes que son bailarinas? Parece que tuviesen aquí una bolsa de pavas Pérdame, señorita ¿Quién es el señor Miguel Fon? Precisamente ese que está dirigiendo el baile Él es el coreógrafo ¿Vime a tratar algún asunto con él? Entonces le aconsejo que se acerque Y a la primera oportunidad le hable Siempre está muy ocupado Sobre la punta de los dedos ¡Ah! Así como los gatunos Los gatunos son pequeños animaletes Que caminan con gracia ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya se ríen ¿De qué se ríen? Si ustedes caminan como los osos Todas las mujeres caminan como los osos Así, así ¿Por qué el oso camina como la mujer? Pues no le diga nada ¡Ya lo sé! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Maestro! ¡Viene, maestro! ¡Ahora! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ándele! ¡No tenga miedo! Es muy gritón Pero es buena gente ¡Venos! ¡Pídese bien! ¡Pídese bien! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pare, maestro! ¡Pare! ¡Ya va mejor! ¡Mucho mejor! Pero hay que perfeccionar No hay que hacer lo mejor Les falta más caricatensia ¡Más caricatensia! ¿Qué es caricatensia? ¡Caricatensia! No sé, pero les hace falta Ahora Descansen 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 un momento ¡Ahora se me pasan de foro! Señor Los diseños de los trajes No ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién hizo esto? Yo Usted Muy bonito Esos no son trajes Es una porquería ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Sáquense! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Yo también! ¡Usted también! ¡Fuera! ¡Vaya, ahora sí! ¿Con qué lo hizo usted? ¿Y usted quién es? El diseñador ¡Fuera! ¡Fuera usted! ¡Crócese el maestro! Esta música Dígame Traigo esta carta De recomendación Dirigida a usted Carta de recomendación En el teatro trabajamos Carta de recomendación Y todo el mundo Viene aquí Carta de recomendación Carta de recomendación Ah, pero si es De mi buen amigo Maestro Rico ¿Cómo está el viejo? Muy bien, señor ¿Y sigue dando siempre Clases de canto? Sí Pero señorita No comprendo Por qué llega usted Tarde La carta está fichada Hace tres meses Y usted recién llega ¿Qué le pasó? Este, falta de confianza ¿No? No, falta de dinero Tuve que ganármelo Para pagar mis gastos En México ¿Y cómo lo ganó? Trabajé en distintas partes ¿Está usted elegante? ¿Viste bien? ¿Quiere saxapil? En Guadalajara También tenemos revistas Cines No todas vestimos de percal Bien, tratándose De mi viejo amigo rico Todavía llega usted A tiempo Los pasos del bailable Son sencillos No, no, es que Yo no vengo Para el bailable ¿Entonces? Yo Yo quiero ser cantante ¿Quiere ser cantante? Señor Font Necesito empezar enseguida Necesito vivir Necesito trabajar Necesito dinero Y todo el mundo Necesita trabajar Todo el mundo Necesita dinero Y todo el mundo Quiere empezar en el teatro En el teatro Se empieza desde abajo Sufriendo y subiendo Hasta que se regue triunfar Si yo tuviera que escuchar Y darle la prueba A todas las cantantes No acabaría nunca, criatura Bueno, está bien Empezaré desde abajo ¿Quiere darme una oportunidad En el bailable? Eso está mejor, criatura ¡Miguelín! Diga Lucha Hola, Lucha ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Bien No se vaya Espérame ahí ¿Cómo has estado? Muy bien Muy divertida Demasiado quizás Bien, me mandaste a llamar Y aquí estoy Para que soy buena Una sorpresa Quiero que vuelvas a trabajar aquí ¿Quiere decir Cantar? ¡Claro! Qué agradable sorpresa En verdad Yo estaba tan aburrida De no hacer nada Además, tú sabes Vida de noche Muchas fiestas Se llega uno a cansar Para mi edad No me veo tan mal, ¿eh? Claro que no te ves muy bien Además, tu regreso a las tablas Será un gran éxito ¿Tienes pensado algo? Sí Mira Pensaba hacerte un cuadro evocador A base de los boleros antiguos De los mejores que se han hecho Ya que te fuiste, digo Eres la mejor intérprete de boleros De todos los tiempos Gracias, Miguel Será un placer volver a trabajar contigo Esta vez me portaré bien Bueno, ¿a qué te parece Si empezamos a ensayar? ¿Ahora, ahora mismo? ¡Claro que ahí está el pianista! Es que Que no vine preparada No sabía de qué se trataba A ver Te comprendo Vamos a dejarlo Para mañana ¿Qué te parece? Eso es, mañana Mañana mismo Mañana estaré aquí temprano Y tenías razón, Miguel Licor y fiestas No son sinónimo de felicidad Está bien, joven Está usted aceptada Es usted joven y bella No le van a faltar invitaciones Para fiestas, reuniones Y otras cosas Pero se le notará en la cara Que usted depende Si triunfe y llega a gustar al público Pero recuerde Recuerde que lo que fácil se consigue También fácil se pierde Así que Piense Y no sea tonto Ahora, este A sacarse fotografías Y mañana Comenzamos a trabajar inmediatamente Chuchuchu Váyese 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 ¡Ajá! Oiga, joven Con usted yo querría hablar ¿Con qué trajes, no? Bien, bien Vamos, muchachas Háganme la fila, por favor Vamos a pasar el primer número A ver si se acuerdan Acuérdense Que tienes que salir para ir Perdone ¿No conoce un buen fotógrafo? ¿Qué no conoces la ciudad? Somos del hotel aquí ¿Cómo se ve que eres provinciana? Vamos a tomar algo Y así podría hablar mejor Es que ya iba al hotel En veinte minutos no perderás nada Bien, vamos Siempre las mujeres son las que hablan mal de nosotras Y entonces Estarás frita Se ve que conoces bien el ambiente He oído tu voz en tantos discos, Lucha Y he visto tu fotografía en tantas revistas ¿Y he cambiado mucho? No, no contestes Me hubiera gustado mucho oírte cantar ¿Sabes por qué no lo hice? Porque tengo miedo ¿Miedo? ¿Tú? Ya no soy la misma En esto se me ha ido Ilusiones, juventud Y voz Las facultades ya no son las mismas Pero si aún cantas precioso Sí, en discos Grabaciones que hice Diez años atrás cuando Bueno, pero no venimos a hablar de mí Dime ¿No te asusta la ciudad? No Hace mucho tiempo que vivo sola Y me agrada También a mí Así puede uno arruinarse sola Sin perjudicar a nadie ¿Abandonada o huérfana? No, huérfana Papá murió hace mucho tiempo Mamá vivió unos años más ¿Y por miedo de pudrirte en el pueblo ¿Decidiste venir acá? Ajá ¿Me recuerdas a alguien que yo conozco? Bien, pero dejemos el pasado en paz Yo esta noche me divierto Dos guapos hombres me han invitado ¿Quieres venir? Es que tengo que dormir Para tener buena cara mañana Tendrás buena cara por mucho tiempo Bueno Está bien Buenas noches ¿Me tardé? Nada Les voy a presentar a Lina Rivas El licenciado Pedro Díaz Mucho gusto, señorita Benito Cárdenas A sus pies, señora Mucho gusto ¿Nos vamos? Ah, tu pareja es Pedro ¿Desean ir a algún lugar en especial? No, iremos a todos Iremos Gracias Amén 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 ¡Gracias! 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 Anda, lucha. Al menos pide algo de comer. En ninguna parte lo has hecho. No. Me siento muy abatida. Me desaliento fácilmente. No. ¡Oh, déjame! Ella no tiene la culpa si ha estado bailando toda la noche con Benito. No, nadie la tiene. Volvamos a la mesa. ¿Pero por qué? Porque Lucha es su compañera y yo la de Pedro. Eso me parece una regla al revés. Ojalá ya estés divertida. Sí, mucho. ¿Qué clase de abogado es usted? Hombre, abogado de compañías grandes, ricas, poderosas. Qué aburrido, ¿eh? Por eso se lo vengo diciendo. Hágame caso a mí. Yo soy el mejor agente de artistas. Y como regalo siempre da brillantes. Tienes la lengua muy larga. Es sólo para avivar la conversación. Conveno que no es nada amena para ti. Hace tiempo que no tienes conversaciones amenas para mí. En adelante no me llames a salir contigo. Voy a decirte algo. Señoras y señores, se encuentra entre nosotros la gran cancionera Lucha Medina. Vamos a darle un aplauso más fuerte para que nos cante. Aplausos. 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 Amor perdido. Si como dices, es cierto que vives dichoso sin mí. Amor perdido. 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 mío, ni yo para ti, ni yo para ti, ni tú para mí, todo fue un juego, no más que la apuesta yo puse y perdí, fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador, tú vives más feliz, esa es tu suerte, que más puede pedirte un probador, vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herida, y por mi madre, que no te aborrezco, ni guardo rencor, por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor, que viva el placer, que viva el amor, ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Esta pobre lucha no es ni la sombra de lo que fue, si ya está acabada, no vale nada. Quiero ir a casa, no, no te molestes en llevarme, yo también me retiro. Yo las acompañaré, qué lástima que se vaya. ¿Cómo te gusta el café? Negro y con coñac. ¿Hace mucho que vives aquí? Sí, hace mucho tiempo, aunque te diré que no me gusta, es muy sucio, ya buscaré algo mejor. Creo que sea buena idea volver a cantar, mañana salgo a buscar casa, necesito ropa y otro amigo. ¿Te ayudo a acostar? Para acostarme no necesito ayuda. Bueno, creo que entonces lo mejor será retirarme. Buenas noches. Espera. Deja en paz a Benito. Lucha. Yo sé por qué lo digo. Lucha. No lo veré más. Es mi última esperanza. Nada me queda, nada tengo. Solo Benito. Y pronto, ni alguien. Tú lo entiendes, ¿verdad? Lucha, no lo veré nunca más Si no eres tú, será otra Joven, hermosa No agotada Créeme, Lucha, no seré yo Te creo ¿Quieres que pase la noche contigo? Tienes que levantarte temprano Vete Espera un momento, quiero darte un recuerdo Me lo dieron hace muchos años por la mejor interpretación de esta canción La única vez que tuve suerte Llévatelo y que a ti también te la traiga Gracias, lo guardaré siempre Y perdóname, Lina No te preocupes, acuéstate Estás muy cansada Sí, estoy muy cansada Necesito dormir No te preocupes, acuéstate Calme, Lina No te preocupes, acuéstate Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos, todos me miran y se van Mi bien, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor He buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Pobrecita, ayer que la vi parecía tan animada Así es la vida Pobre lucha, tenía que acabar así ¿De qué lucha están hablando? Se envenenó ¿Tú la conocías? Sí, la conocí ayer Pero eso no es conocer a una persona La conocí Buenos días Vengan acá todos Yo también lo he sentido mucho Su atención, por favor Tengo que cambiar el orden de los ensayos Fue un día muy triste para todos nosotros Me imagino que sabrán Entarado ustedes de que Lucha No podrá venir a ensayar Ni hoy Ni nunca Pero hay que seguir adelante Yo necesito Alguien Alguien que puede suplirla Porque la fecha del debut se aproxima Y... En fin Todas aquellas que tienen aptitudes O piensan que tienen aptitudes para cantar Hagan el favor de dar un paso al frente Para hacerles una prueba, desde luego Y... Y bueno ¿Son todas? Bien Pasen con el maestro Maestro, me hace favor Los demás Un poco atrás Antonio, hazte cargo de los demás Está bien, señor Bien Este... Vamos a empezar, maestro Vicky Creo que tú eres primera, ¿no? Sí, señor Vamos Este... Nochecita en mi bemol, maestro En mi bemol Nochecita Que den sueños Fue mi vida Está bien, está bien Está bien, gracias, ¿eh? Tú, Nora André Otra vez, por favor, maestro Nochecita Basta, basta Gracias, ¿eh? Gracias Lina Ni modo, manita Ay, maestro, maestro Nochecita Que den sueños Y tu decepción Aunque sabes Que la muerte Es mi delirio Tú te aburrías Y no tienes compasión Yo te quiero En silencio He de adorarte Cuando escuches Cuando escuches En las noches Mi canción Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Son tantas Muy bien Vas a triunfar Y además vas a ocupar El puesto que ha dejado lucha Te lo dice Gran Miguel ¿Verdad, muchachas? Sí, señor Muy bien Señorita Rivas Hay un caballero Que la está esperando No logro apartarla De mi mente Tampoco yo Sospeché Que estaría usted Preocupada Qué cerca Está la muerte De nosotros, ¿verdad? Pero no me explico Por qué lo hizo No me lo explico Sabía que estaba Muy abatida Pero en esta época ¿Quién no lo está? Yo le tenía mucho cariño El disgusto Que tuvimos anoche No significaba nada Yo quería ayudarle Pero no lo hizo, ¿verdad? Las personas como ella No aceptan ayuda Ellas mismas Se complican la vida Puede que tenga usted razón Ahora yo ocupo su lugar Si triunfo a ella Se lo deberé Magnífico Vamos a algún sitio Para olvidar No lo olvidaríamos Hablaríamos de lucha No Hablaríamos de usted De lo que piensa hacer ¿Sabe? Yo puedo serle muy útil Tengo influencias Tengo amigos No creo que tenga muchos amigos Hablemos claro No quiero favores de usted De ninguna clase Mi profesión no es Ni nunca será Lo que usted imagina Y aunque así lo fuera El precio sería excesivo Para usted Quiero que me deje en paz ¿Con qué esas tenemos? Para mí no es usted Más que un falso Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor Amor Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentí que tus besos Se anidaran en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios Haciendo en tus labios La señal De la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor Amor Nació de Dios Mis besos anidaron en mí, igual que palabras mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Miguel, ¿tú crees que les gusté? Y todavía preguntas. Anda, tonta, anda. Para ustedes, Kelina Rivas ha sido contratada por uno de los mejores cabarets capitalinos y empezará en cuanto termine su actuación revisteril. Eso es todo por ahora. Seguiremos informando. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Hola, Pedro. ¿Qué haces por aquí tan tarde? Tuve que ir al aeropuerto a esperar a mi amigo, el señor Jorge García. ¿La señorita Lina Rivas? Encantada. Mucho gusto. Muchacha joven y de suerte que triunfó de la noche a la mañana. Un caso raro, pero muy merecido. Bueno, Lina, te invito a cenar. Pero ya suene, Pedro. Pues entonces nos tomaremos una copa aquí mismo. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Ves? Vamos. Tú no sabes cuánto te quiere. Tú no sabes lo que yo tengo para ti. Tú no sabes que yo te espero para darte. Amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo. Amor y más amor. ¿Qué me importa la luz del cielo? ¿Qué me importa el calor que el sol nos pueda dar? Solo importa que tú me quieras para darte. Amor, amor, amor y más amor. Yo a ti te diera amor, mi cielo. Amor, cariño. Amor y más amor. Si me vas a querer, corazón, quiéreme ahora. Si me vas a besar, por favor, bésame ahora. Yo necesito tu calor para adorarte más y más. Y para darte amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo. Amor y más amor. Amor y más amor. Pero desde entonces le vivo muy agradecido. ¿Cómo? Porque me dejó soltero. Pero en realidad la base de nuestra amistad es el interés. Yo siempre creí que haría con él grandes negocios. ¿Y es rico? Millonario. Estoy aturdida. Jamás estuve tan cerca de un millonario. Yo también. Jamás estuve tan cerca de un artista tan famoso. ¿No parece diferente a los demás? Usted sí. Sí. Pensión exclusivamente para mujeres, ¿no? Sí, pero recibimos visitas en el vestíbulo. ¿No es extraño que una artista famosa viva aquí? Sí, lo es. Cuando vine no tenía dinero y solo podía pagar aquí. Y ahora ya me acostumbré. Aquí viven mis amigas y hay un ambiente familiar en el que me encuentro muy a gusto. Bien, Lina. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Mucho gusto, Lina. Encantada. ¿Bueno? Ah, es usted. No, no me moleste en lo absoluto. ¿Qué? ¿Que qué hace quién? ¿Los capitalinos los domingos? Van al campo los sábados. Eso fue lo que pensé. Alquilar un auto y dar un paseo por el campo con usted. ¿Qué dice? Está bien. La veré más tarde. Usted es famosa, ha triunfado. ¿Y eso la ha cambiado? Me ha deprimido un poco. Es trabajo penoso y abotador. No imagino. Pero estoy seguro que usted sigue siendo la misma. Creo que sí. ¿Tenés más? Claro. Vamos. Perdón, señorita. Mi amigo y yo hicimos una apuesta. ¿Verdad que usted es Lina Rivas? Sí. Ya ves, te lo dije. Cáete cadáver con el peso. Ah, ¿qué? ¿Y yo cómo sé que es cierto? Te lo está diciendo. Pues yo también puedo decir que soy Chaplin, mira. Bueno, ¿y entonces qué? Pues muy sencillo, que cante y así salimos de las cochinas dudas. Ay, sí, mira tú. Pero si es que no hay música, ¿cómo voy a cantar? Eh, muchachos, ¿la quieren acompañar? Es Lina Rivas. Por el triste camino de aquella serranía, por aquel caminito donde te encontré un día. Por aquella veredad donde brillaba el sol, hay un rincón oculto donde no sea mi amor. Tengo ahí para ti un corazón, tengo miel de clave reventa. Tengo todas las cosas secretas que tu alma me pida, y también una boca que besa y que nunca te olvida. No sabrás de mis ansias de amor, mirarás en mis ojos a Dios, porque el fin de ese triste camino se embrará dado en sueños. Cuando mueras la tarde ha de vernos llorar a la ciudad. ¿Por qué tan callado? ¿Sabe? Estoy buscando las palabras para invitarla a cenar mañana. Pasado mañana y todas las noches. Me voy pronto, así que no perderá mucho tiempo. Es una hermosa manera de decir las cosas. Y se ve que le da miedo estar solo. Ajá. A mí también. ¿Lo ve? Entonces sería bueno para los dos. Yo creo que sí. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Cuánto tiempo falta para la salida del avión? Hora y media. También sé pintarme los labios y mirar al espejo. Lo sé. Es cierto. Lo sabes. ¿Cuántas veces me has besado? No sé cuántas. Pero de todas formas no han sido suficientes. Ay, qué amargura dejaste en mi vida. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele, mujer, tu partida hacia no sé que otro puerto lejano de amor. ¿Quién? ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién, quién mis caricias te hará olvidar? Tú, si me olvidas tendrás que llorar. Tú, si me olvidas tendrás que llorar. Que vistiera de blanco. Que vistiera de blanco mi pena. Dí, si eres una promesa. Que a mi dolor nunca serás ajena. Tú, la de la boca tempranera, debe ser la primera en saber de mi amargo quebranto. Yo, que odio la vida entera, dime por qué a ti te quiero tanto. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Me gustaría seguir platicando contigo, pero no queda tiempo. Sube el avión, si no se va sin ti. Adiós, Lina. Que tengas buen viaje y que no te marees. Amén. 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 Ven, mi corazón te llama. Ah, ah, desesperadamente Ven, mi vida te reclamo Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de todo amor Ay, mira tú Qué forma de quererte Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de todo amor Ay, mira, mira qué forma de quererte Ven, que necesito verte Ay, ven Ay, ven Hola, Lina ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué pasa contigo? Ya no se te ve por ninguna parte Bien sabes que trabajo en este lugar No me refería aquí, sino a otros sitios Ya no sales para nada ¿Quieres tomar una copa de champán? No, gracias ¿Ha sabido algo de Jorge? No, porque Además debe estar muy ocupado Pues él no te ha olvidado Me ha encargado que en su nombre te traiga esto Gracias Gracias ¿Esta es la paga por haberlo acompañado una semana? ¿Qué pasa, Lina? ¿No te gusta? Es lo mejor que he encontrado Y ni siquiera lo escogió él No puede, está muy ocupado Me habló por teléfono Y me pidió que lo hiciera en su nombre ¿Qué te pasa, Lina? Te veo muy preocupada Y esto me apena No le habrás dado mucha importancia a todo esto, ¿verdad? No Ninguna importancia Fueron unos días que pasaron Como todos Dale las gracias a Jorge por mí Pero dile que es una paga demasiado generosa ¿Qué tal de viaje? Se demoraron un poco, ¿eh? Un poco, pero... Necesitamos ver al gerente Hace falta capital Estoy de acuerdo El banco debe concedernos un plazo más largo A ti te toca convencerlos Pero no será fácil No hay suficiente garantía Por eso insistí en que vinieras ¿Por qué te oponías a venir? Pensé que tú podías arreglarlo ¿Vas a ir a verla? No Qué bueno Me molestaba insistir en que vinieras Eso puede terminar en tragedia Y dadas las circunstancias No creo que tu mujer pudiera sobrevivir a otra No te apures Nos veremos mañana Que descanses Gracias por ver el video ¿Bueno? Hay una llamada para usted ¿Quién es? El señor García Dígale que no estoy Esta es la carta que me faltaba ¿Gané? Bueno, creo que con esta terminamos No juguemos otra vuelta No, ya jugamos bastante Ya, acostarse Sí, ya es tarde, hasta mañana Buenas noches Hasta mañana Julia Me siento un poco triste ¿Quieres que vayamos a algún lugar Donde podamos oír un poco de música? Oye, es que tú nunca duermes Casi nunca Por lo que veo, el triunfo ¿No te has sentado bien? No El éxito es otro de mis problemas Vamos, ¿quieres? Bueno, vamos Sin ti Sin ti No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza en mi amor La esperanza en mi amor Te la llevas por fin Sin ti Sin ti es inútil vivir Como inútil Como inútil será El quererte olvidar Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor No hubiera vuelto a llamar No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí Desde que te fuiste Enojado ¿Enojada? Por lo del broche Es que No me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón será Mi amor Amorcito corazón será Mi amor Amorcito corazón será 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto? Sí, un poco. No me has dejado pagar nada de esto. Jorge, ya discutimos eso. Sí, pero también por lo que puedan pensar de nosotros. Dijiste que no te importaba. Sí, pero es que yo no estoy contento con esta situación. ¿Y tú crees que yo sí? ¿Por qué no te vas de aquí y vuelves de donde viniste? Lina. Bueno, ¿qué tal se ve el piano aquí, eh? Muy mal. ¿Cómo que muy mal? Ven acá. ¿Me hablabas, mi vida? Sí, ven acá. ¿Quieres explicarme por qué no te gusta el piano aquí? ¿Por qué no? Porque aquí estorba la sala. Pero date cuenta que ya van cuatro veces que lo he cambiado de sitio. Mira. Yo creo que ahí quedaría mejor. Pero ahí hay muy poca luz, no podrás tocar. Bueno, de cualquier manera nadie lo va a tocar. Ay, no siento de allá. Gracias. 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 Con quesas tenemos, ¿sí? Nosotros, que de amor hicimos un sol maravilloso, Romance tan divino. Y nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. No, amor mío, eso no. No, mi vida. Quiero ser feliz porque toda mi vida ha sido tan, tan triste. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos, que no muera, ni el canela de tu piel, se quede igual. Si perdiera el arco y su belleza, y las flores, su perfume y su color, No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú. ¿Quién yo? 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 ¡Nadie más que tú! ¡Qué bueno es volver a casa cuando se ha trabajado tanto! Te prepararé una buena taza de café. Mi vida, no creo que nadie haga un café tan bueno como el mío. Hoy me has hecho trabajar para sacarte una palabra, cariñoso. Te voy a decir la sorpresa que te reservo. Jorge, no hagas nada el jueves. ¿Sabes? Apuesto que no recuerdas que el jueves es tu cumpleaños. La sorpresa es que te voy a dar una fiesta y... Voy a preparar el café. Lina. Espera. Primero te traigo tu café. Mi esposa llega el jueves. Lo supe esta mañana. Quiere venir para mi cumpleaños. Qué originales somos las mujeres para nuestras sorpresas. Bueno, sabíamos que ella iba a aparecer tarde o temprano. Sabía que tu mujer vivía lejos, muy lejos, en alguna parte. Ahora es real y se llama Rebeca. Es todo lo que sé de ella. También sé que de haber estado ella contigo no nos conoceríamos. Cállate. Está enferma. No puede caminar. Un accidente de automóvil. Yo manejaba. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. La vida de Rebeca se detuvo hace cuatro años. Junto con la mía. Hasta que te conocí. Bueno, damos todo por terminado. Podemos seguir así. Podrías haberme mentido. Haberme dicho esa noche no puedo venir. Tengo que salir con los amigos. ¿Hubieras preferido una mentira? Quizás sí. Sin embargo, trataré de ser justa. Hace tiempo que no la ves. Solo piensas en nosotros. Y es lógico que ella sí quiera verte. No vuelvas por acá. Al menos por unos días. Háblame cuando esté seguro de ti. ¿Me despides? Eso quisiera ser. Pero soy capaz. De todas formas, daré la fiesta por ti. Quizás te agradezca ver. Porque me alegro de que hayas nacido. Quizás te agradezca ver. Muchas felicidades. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo raro? Te miro y te observo. Noto pequeñas diferencias en ti. Me interesan. ¿Serán las preocupaciones? ¿No marchan bien los negocios? No. ¿Quieres que ponga un poco de televisión mientras comemos el pastel? Lindas mancuernas las que te regaló Pedro. Sí, están bonitas. Me pesa no haberlo invitado. Pero quería tenerte para mí, sonido. Jorge, ¿qué no es posible que el rancho produzca más? Sí, sí tenemos suerte. Siempre la hemos tenido. ¿Por qué eres tan optimista? Porque te tengo a ti. A la sensacional cancionera, Lina Rivas. Buenas noches. Son ustedes muy amables. Hoy doy una fiesta en honor de una persona para mí muy querida. Quiero que me permitan dedicarle especialmente esta canción. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto. Cuando no estás junto a mí. Jorge, ¿me quieres dar mis anteojos? Creo que los deje en el mueble del pasillo. Es que te has convertido en parte de mi alma. Amor, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mío. Estaré. Gracias. 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 ¿Enciendo de nuevo las velas? No, mi hija. Tienes razón. Lo que se apagó queda apagado ya. ¿Te gusta la fiesta? Veo que no te gusta. Pues a mí sí. Vienes de otra fiesta mejor. Lina. Toma una copa. Siempre ayuda cuando la fiesta no gusta. Me lo enseñó una chica que conocí. Se llamaba Lucha. Te la serviré yo misma con mis manos inmaculadas. Qué curioso. Estoy diciendo cosas que nunca digo. Dime qué sacas con todo esto. ¿Cómo está Rebeca? Tuvo un buen viaje. ¿Llenaste su cuarto de flores? ¿Le dijiste que la extrañabas mucho? ¿Le dijiste que esta ciudad era un desierto sin ella? ¿Le hablaste con mucha ternura? Calla. Te dijo que te calles. Págame. Págame, por favor. No te enojes. No puedo verte enojado. Pues sí me estoy enojado. Ya no te hagas más daño. ¿Qué vamos a hacer, Jorge? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, mi vida. No lo sé. Farsante. Idiota. Es obvio. Corte. Muy bien, Lina, muy bien. Que impriman las dos últimas. Terminamos por hoy. Rapper up. Mañana he llamado a las nueve, muchachos. Lina, tú no piensas hacer eso. Lleva mis cosas al camerino. Ahora voy a cambiarme. Sí, Pedro. Iré a ver a Rebeca contigo o sin ti. Te llamé porque, siendo tu amigo de ella, se sentirá menos incómoda frente a ti. ¿Sabes que está inválida? Sí. Jorge me lo dijo. ¿Por qué no me lo habías dicho tú? Porque no quería meterme en este asunto. Estoy segura de que quisieras decirme lo que piensas de mí. Pienso que debes sentirte muy desdichada. Jorge era feliz antes de conocerte. No. No lo era. No conocía la felicidad. Y ahora no puede volver al lado de Rebeca. ¿Quieres que también se sienta inválido junto a ella? Anoche vino. No quería serlo. Pero vino. Y ahora no lo voy a dejar. ¿Y se lo vas a decir a ella? Sí. Eso la matará. No está matando a él. ¿Acaso su vida no vale tanto como la de ella? ¿Lo haces por él o por ti misma? Mi vida vale también. Jorge no puede quererla como me quiere a mí. Quizá ella no lo quiere realmente. Quizá lo mira como un apoyo. No, Lina. Estás equivocada. Lo quiere. Si realmente lo quiere, como tú dices, no querrá su infelicidad. En otro caso, seremos desdichados los tres. Con tu solución solamente habrá una desdichada. Rebeca, ¿eso es lo que quieres? No, precisamente. No sé qué será de mí si pierdo a Jorge. Pero no lo perderé. Por su bien y por el mío. Él es mi primer amor. Y quizá para él yo sea el último. ¿Vienes conmigo o no? ¿Estás decidida? Señora, señora. 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 ¿Qué pasa, Rebeca? Gracias, Pedro. Eres muy amable. Trae mi silla y ayúdame a sentarme. Resbalaron los bastones y al agacharme a tomarlos me caí Es una amiga Mucho gusto ¿Quiere pasar a la sala, por favor? Siéntese si tiene la bondad ¿Quieren tomar una taza de té? No, gracias Gracias, Pedro Me parece conocerla Haber visto su retrato Es Lina Rivas Ah, es cierto Es cierto, le he oído cantar y me gusta mucho Estás muy guapa, Rebeca Se lo debo a Jorge No al efecto de las medicinas Eso es lo malo del matrimonio Una no se siente bien sola ¿De veras no quieren una copita o una taza de té? No, me quedo solo un momento Espero que se quede un poco más Quisiera hacerle una pregunta Yo creo que lo mejor será que Lina y yo nos vayamos Quiero hablar con ella de modas Pedro, ¿por qué no sales y me compras aspirinas? ¿De veras las necesitas? No Pero ve a comprarlas ¿Sí? Regreso en diez minutos ¿Por qué deseaba que se fuera? No para platicar de modas Presiento que hay algún motivo para esta visita Pedro es muy formal y siempre telefone antes de venir Y usted está nerviosa y preocupada ¿Es por mí? ¿Por usted? A mucha gente no le gusta estar cerca de un inválido Sienten demasiada piedad Y eso les molesta Lamento que esté usted así Eso es todo Entonces quizás sea lo que pensé primero ¿Qué fue lo que pensó? Que Pedro está enamorado de usted Y la trajo para que yo la conociera Es eso, ¿verdad? Y a usted no le interesa Y claro, no quiere ofenderlo No No es eso Entonces No veo razón para esta visita Bien Entonces no entiendo Se siente usted muy desdichada, ¿verdad? ¿Desdichada? Sí Y no puedo seguir así Necesito hacer algo No puedo seguir así Comprendo Está usted enamorada Y no es correspondida No hay tormento mayor Y nadie puede hacer nada Únicamente el hombre que ama Y si recurre a él para hallar consuelo Nada logra con obtenerlo Porque no es espontáneo Debe usted encontrar la solución por sí misma Tiene que ser fuerte Valiente Pelear por ello Pero usted es joven y entera Puede andar sin el apoyo de nadie Y su felicidad no depende de una sola persona Y eso no es poca cosa Dentro de un momento vamos a llorar las dos Como dos niñas Yo he tenido varias noches de insomnio Y estoy agitada Y usted también lo está Hace un momento cayó de bruces Pero nada de eso tiene importancia, ¿verdad? No Hay que seguir adelante Por lo que veo ya terminaron su charla femenina, ¿no? Sí, Pedro Concluida Ahora tengo que irme Mi trabajo me espera Quédate a conversar con ella Mucho gusto en haberla conocido Igualmente Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como la tentación Llenando De inquietud Mi corazón Yo no concebía Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive Sin ti? ¿Cómo se vive Pero no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos Esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No se lo pude decir Es muy buena Jorge ¿Por qué tenía ella que ser tan buena? Lina No podemos seguir así Los tres seríamos infelices Yo pensé lo mismo Estamos haciendo mal Estuve a punto de decírselo Pero eso mismo me lo impidió Tampoco podrás tú Quizá otra clase de hombre sí Un hombre que yo aborrecería Pero tú no Pero tú no Bueno Ya pasó todo mi amor Todo concluido Andaremos por caminos diferentes Creo que no podré Creo que tampoco yo Pero échale a andar Ahora te volveré la espalda Jorge Perdóname Y así nos separamos Creí no poder resistirlo Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante Cuando recibas esta carta Ya no estaré viva Oí decir al médico que mis días están contados Te ruego que vengas a mi casa de siempre Aquí encontrarás todo lo que te pertenece Adiós Jorge Mi último pensamiento para ti Buenos días Buenos días ¿Estás solo? Estoy esperando a tía Julia para que me lleve a comer Puedo pasar Puedo pasar ¿Estás solo? Gracias. ¿Qué haces? ¿Acomodando los discos de mamá? ¿Te ayudo? Me gustaría oír uno. ¿Este es el que más le gustaba a mamá? No, 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 no. ¿Cuándo puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí? ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? ¿Qué te quiero? Pero sabrás que te quiero, cariño como éste jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella noche que te dije adiós. ¿No fuiste a la escuela? Me siento tan triste y tan solo desde que falta mamá, que no tengo ganas de nada. Así también me siento yo. ¿Cuándo pasó todo? Hace una semana. ¿Cómo te llamas? Jorge, como tú. Entonces, ¿sabes quién soy? Mamá siempre me habló de ti. Mamá siempre me habló de ti. Ahora recuerdo sus últimas palabras. Hijo, no quiero que estés triste. No nos veremos más. Pero no olvides que siempre estaré contigo. Me voy con la seguridad de que tu padre vendrá por ti. Y cuando lo conozcas, sé que te sentirás orgulloso de ser su hijo. Eres muy pequeño para explicarte por qué queriéndolo tanto estamos sin él. Algún día lo sabrás y lo comprenderás. No llores, hijo. No llores más. No llores, hijo. No llores más. No llores más. Ahora ya nunca estarás solo. Qué te quiero. Sabrás que te quiero. Porque eres mi vida, mi cielo, y mi Dios. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios